La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y Bala Radio Podcast Siempre Hora 25 Deportes Con Jesús Gallego ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más. Gracias por escuchar el programa este viernes En el que España vuelve a tener un campeón del mundo de natación En una prueba en la piscina, los 200 metros espalda Hacía 30 años, se dice pronto, 30 años Que España no tenía un campeón del mundo masculino en natación Desde el 94 Lo ha sido esta tarde Hugo González En los 200 espalda de ese mundial que se está celebrando Donde ya ha ganado la medalla de plata en la prueba de los 100 espalda Demostrando que está en las marcas para el próximo verano en París Llegar a la final y volver a luchar por colgarse un metal En ese caso sería un metal olímpico Repito, Hugo González a punto de cumplir 25 años Campeón del mundo de natación en los 200 espalda En una carrera tremenda, igualadísima Hasta el último 50 donde Hugo ha demostrado que tiene un final inmenso Para llegar a tocar primero la pared Pocas palabras tengo ahora mismo, más que de amanecimiento Seguía estaba luchando por puestos altos No sabía que estaba peleando por el oro Pero no sabía que era de los mejores Creo que cualquier hora de la final estaba listo preparado para ganar Era solo a ver quién tenía la mejor tarde ¿Sabías que hacía 30 años que un nadador español no ganaba un oro en un mundial? No, sabía, pero... Roma 94 Roma 94, pues... No habéis rocido No habéis rocido Desde 1994 ganó el mundial López Ubero Y hoy ha ganado esa prueba del campeonato del mundo Hugo González Que desde ya es una esperanza de medalla en los Juegos Olímpicos de París Aunque ahí será más difícil porque habrá mejores nadadores también Que no están presentes en estos mundiales de Doha Pero ahí estará peleando en la final seguro por acercarse a los metales Es el protagonista del día en el que la Copa del Rey de Baloncesto También vuelve a tener protagonismo con esa fase final en Málaga Segunda jornada de cuartos El Barça le ha ganado 102-91 a Manresa y se mete en semifinales Ahora a las 9 jugarán Unicaja y Lenovo Tenerife Ya sabéis que mañana se jugará la primera semifinal entre Real Madrid y Valencia Ahora estamos ahí con los envíos especiales de la cadena SER En fútbol comienza la jornada con el Villarreal Getafe 9 de la noche Aunque tenemos ya en marcha un partido de segunda división Desde las 8 y media en la Romareda-Zaragoza-Cartagena-Santi Saez Hola Gallego, buenas tardes Ha comenzado el partido, minuto y medio de encuentro Con un Real Zaragoza que viene de perder en Eibar Obligado a ganar para engancharse a la zona de playoff Y un Cartagena el mejor equipo de la segunda vuelta Con 13 puntos de 15 Ha comenzado en la Romareda una ocasión para el Zaragoza No se ha movido el marcador Real Zaragoza 0-Cartagena 0 El mundo del fútbol que sigue valorando esa comunicación De Kylian Mbappé ayer al PSG Me iré a final de junio Me iré libre Y toda la repercusión que está teniendo Hoy le han preguntado a su entrenador Luis Enrique La prueba de un partido de liga Ya va A Luis Enrique le ha encantado Le ha encantado que le pregunten por la salida de Kylian Mbappé Hasta que las partes implicadas se pronuncien Yo no pienso comentar nada Y las partes no se han pronunciado Ni ha salido públicamente Kylian Mbappé Ni ha salido públicamente nadie del club Cuando hablen las partes Os daré mi opinión gustosamente Desde siempre hemos dicho Desde que yo he llegado aquí hace 6 meses El club y el equipo están por encima de todas las individualidades Y a partir de aquí Cuando se pronuncien las partes implicadas Que creo que son los que tienen que hablar A partir de aquí Yo como entrenador daré mi opinión Ese paso habrá que darlo La oficialidad El comunicado de Mbappé Diciendo que se marcha Y luego la negociación con el Real Madrid Y ya veremos si con algún otro equipo Ahí la madre de Mbappé Tendrá que apretar Para conseguirle a su hijo El máximo dinero posible Pero si su hijo quiere jugar en el Real Madrid Lo mismo No tiene que aceptar La mayor oferta Ahí empezará la negociación Bueno, ahora repasamos todas las noticias De la jornada de mañana Que tiene más partidos interesantes Atlético Las Palmas Osasuna Cádiz Celta-Barça O Valencia-Sevilla Y también contaremos luego Que Mocatir El atleta español Ha sido sancionado Con dos años de suspensión Ya sabéis que No estuvo localizado Durante tres citas Para controles Antidoping Ha dicho Mocatir Que acepta la sanción Que no va a recurrir Y que esto le pasa Por ser un poco despistado Hombre, despistado En una En dos Pero en tres La mala cabeza Le va a dejar a Mocatir Dos años Fuera de la competición Y luego estaremos pendientes Más adelante También de Carlitos Alcaraz Que va a jugar su segundo partido En el torneo de Buenos Aires Reaparecía después Del Gran Eslanda Australia Ayer ganó el primero Le costó bastante Vamos a ver Cómo lo hace hoy Carlos Alcaraz Así viene el viernes Luego estará por aquí Raúl Pérez Con el Sanedrón Para echarle un poco de ironía A toda la actualidad De la semana Pero lo primero Vuestros mensajes de WhatsApp Gallego Ya se salió con la suya Tito Flore Que ya está fichado Pasté Que sí Que lleva hecho ya Desde verano Si lo sabe hasta El entrenador del andamio Que le está poniendo De delantero centro Para que se vaya Acostumbrando a su nueva posición No hace falta ser muy listo Para saber Que hasta que no eliminen A uno de los dos De la Champions No salta la liebre Por si se enfrentan Si la liga estaba decidida Ya en febrero O el año que viene Navidades Aquí Life Y cómo te la han jugado Espabila Dejad vuestros mensajes Queremos que los oyentes De Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina, critica Y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz En el WhatsApp 689-49-4825 Kylian Mbappé Ya está creando división En el madridismo Aún no estando aquí Eso es propio De los jugadores Tóxicos y conflictivos Y si no Al tiempo El WhatsApp De Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Venga Gallego Anda Empiezamos Y lo hacemos en Málaga Con la Copa del Rey De básquet Segunda jornada De cuartos El Barça Le ha ganado a Manresa Ya está en semifinales Paco Jo Buenas tardes Hola Gallego Buenas tardes Pues efectivamente El Barça Ha ganado a Baxi Manresa En un partido De muchos puntos Muy entretenido Barcelona 102 Baxi Manresa 91 Un encuentro Que se ha resuelto Por la amplitud Del banquillo Del FC Barcelona O de la plantilla En general Cinco jugadores Del Barça En doble dígito Aguantando casi Hasta un minuto Del final En el partido Baxi Manresa A dos minutos Iban 91-88 Pero a partir de ahí Recital de Nicola Propitola Gran partido De Yamari Parker Entre los dos Y esa profundidad De plantilla Han sido capaces De doblegar A un Baxi Manresa De Pedro Martínez Que la verdad Es que ha estado En todo momento En el partido Quizás los rebotes Y esa profundidad De banquillo De plantilla Han definido Esta primera semifinal No sin sufrimiento Con muchos puntos Barça 102 Baxi Manresa 91 El conjunto De Ruggi Grimao Avanzando hasta las semis Como han recibido O que han dicho Después del partido Los semifinalistas Del Barça Del equipo de Grimao Marta Casas Hola Hola Gallego Muy buenas Bueno pues han hecho Un poquito de autocrítica Sabedores de que Les ha tocado sufrir Quizás un poquito más De la cuenta Como te estaba contando Paco Jo Pero también Sabían que era el partido Que les esperaba Eso es lo que han transmitido Después de encontrarse Por tercera vez En la temporada Con un Baxi Manresa Que ha batallado Y que ha puesto muy cara Su piel En estos cuartos De final De la Copa del Rey Los protagonistas Han hablado Por ejemplo Billy Hernán Gómez Y Joel Parra Ellos han sabido Usar sus ventajas Buscar nuestros A lo mejor Puntos más débiles Pero creo que Hemos estado muy bien Hemos estado muy sólidos Hemos controlado Sus contraataques Hemos intentado Dominar el rebote Y luego ese punto de acierto Y esa pizca de suerte Que siempre hace falta Para ganar un partido Creo que también es positivo Que seamos el primer partido Del viernes Tenemos más tiempo De recuperación En este sentido El Barça en semifinales Y jugará ante el ganador De un partidazo Con un ambientazo Que se va a jugar ahora El Unicaja Que juega en casa Ante el de Novo Tenerife Pacojo Va a rugir En Martín Carpena Está rugiendo de hecho Porque acaba de comparecer Unicaja de Málaga Justo en la cancha En estos minutos previos De un partido Que es la reedición De la última final La que se jugó en Badalona El año pasado Se disputa ahora En los cuartos de final Entre Unicaja en casa Lenovo Tenerife Con muchas ganas Unicaja que lleva Sin perder en casa Cuatro meses El fichaje de Cailcay Importante para el conjunto Tinerfeño Favorito Unicaja Pero ojo Al conjunto visitante Que va a tratar De dar la sorpresa Gracias Pacojo Marta Hasta el larguero Seguimos en hora 25 deportes En la SER Dentro de 20 minutos Comienza una nueva jornada De liga En primera división Villarreal-Getafe Con el Villarreal De Marcelino Que sigue sin arrancar Y el Getafe De Bordalás Que lleva un paso Firme y seguro En esta liga ¿Cómo están En los equipos? ¿Qué ambiente tenemos? Xavi Sidrola ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Bueno pues tenemos Un duelo por la zona media Entre dos equipos Como bien decías Que quieren ganar Para seguir creciendo En sus objetivos Lo va a buscar El Villarreal Que suma cinco partidos Sin perder Y que quiere alejarse Más si cabe De la zona roja De la tabla Y lo va a tratar De hacer el Getafe Para soñar Aunque Bordalás No lo contempla Por un puesto En Europa La próxima temporada Para ello Marcelino recupera A Dani Parejo Y a Ripa Y aunque ninguno De los dos Sale como titular Hoy juega Riva Guedes con Gerard Sorlot Se queda en el banquillo Recuerdo que son baja Foy Pedraza Terras Denis Suárez Y Jeremy Pinón El Getafe No están Arambarri Y Angileri Mayoral Greenwood Mata Son el trío de ataque A las nueve de la noche De momento con poco ambiente Aquí en la cerámica Se miren Villarreal Y Getafe Pita Alverola Rojas En el bar Jaime Latre Gracias hasta el larguero Mañana Vamos a empezar Por el partido Del Barça Celta-Barça Seis y media Embalaídos Ha llamado la atención Que hoy le ha preguntado A Xavi Hernández En la rueda de prensa previa Por Mbappé La cara de Xavi Hernández Es que me preguntar De Mbappé Bastante tengo yo Con lo que tengo aquí Y con lo que le queda De campeonato Y todas esas dudas Sobre llegada Salida Vaya ambiente Santiago Valle Muy buenas tardes Sí, Xavi recupera Oriol Romeu No llega al partido Sergi Roberto Novedad también Vitor Roque Que vuelve de sanción El equipo ya ha viajado A Vigo Como decías No se ha querido pronunciar Sobre el futuro de Mbappé Pero la decisión del francés Puede afectar al Barça Si el PSG Viene a pescar En la plantilla azulgrana El Barça Va a tener que hacer Ventas Este verano De Jong lleva días Ya en el escaparate Puesto por el propio club Hoy ha aparecido En algún diario francés El nombre de Gabi También Y sobre el futuro De los dos De Jong y de Gabi Se ha pronunciado hoy Xavi Hernández Es el ambiente que va a tener Xavi y el Barça hasta final de temporada Salvo que enlacen 10 victorias seguidas Y se metan en la final de Champions Pero lo tiene complicado ¿Cómo está el Celta? Jacobo Zeta Hola Hola, ¿qué tal Jesús? Pues el Celta no se puede despistar Porque se ha quedado solo como cuarto por la cola Después de la dolorosa derrota en Getafe Volverá Benítez A insistir en el sistema ultradefensivo De Pamplona y de Getafe En uno le salió bien En el otro no Pero con Jacobo Aspas en el once inicial Sobre todo para evitar Turbulencias con la afición Que ya le pitó en los dos últimos partidos en casa Con la baja de última hora De Javier Manquillo Por problemas en los isquios Sin Eidú lesionado Y sin doctor con molestias Y por cierto Gallego Sin Joe Bamba Que ganó la Copa África El domingo por la noche Y a estas horas Todavía no ha llegado a Vigo No sabemos si hay un camino de Santiago por África Y viene de Peregrino Pero no ha llegado todavía a Vigo Lo mismo hay Lo mismo hay Sería una gran idea Atlético de Madrid Las Palmas A las dos de la tarde El Atlético de Madrid Con la cabeza puesta Pues en la Champions La semana que viene Partido decisivo En Milán con el Inter Y bueno Con el Cholo Simeone Diciendo que Que tiene poco descanso Bueno Intentamos Más que entrenar Descansar Hicimos un buen entrenamiento Ayer Pero la idea fue Que tengan más descanso Debido a que No lo hemos tenido Por suerte Porque hemos jugado Muchos partidos Y estamos Metidos en las tres competiciones Y eso habla muy bien del equipo Vamos a ver Cómo le va Al Atlético de Madrid Que como dice el Cholo Está todavía En la Champions En la Copa Jugando la semifinal Ante el Atlético de Vuelta Y en la Liga Donde tiene que asegurarse Europa Las Palmas Francis Matas A seguir soñando Con esta temporada Fantástica que está haciendo ¿Qué tal? Saludos Muy buenas tardes La Unión Deportiva Las Palmas Se desplazaba hoy Desde el mediodía Hasta la capital de España Para afrontar el partido Mañana No hay bajas En el equipo amarillo El último fichaje El futbolista de campaña Que fue presentado En la jornada Ayer no estará En esta convocatoria Todo apunta Que el técnico Unión Deportiva Las Palmas Repirirá El mismo once Que se enfrentó Al Valencia El pasado fin de semana Y que acabó Con victoria amarilla Por dos tantos a ceros Se esperan cerca De mil aficionados Unión Deportiva Las Palmas En el Wanda Metropolitana Decre este partido A las nueve de la noche Mañana en Mestalla Valencia-Sevilla Ninguno está En su mejor momento Pero bueno Está mejor en Valencia Sin duda alguna Chimo Marmano Hola Gallego Se quiere aferrar El Valencia Al Espíritu Mestalla Para seguir con opciones De perseguir Ese sueño europeo Que a principios De temporada Parecía una quimera Y que ahora Mucho tiempo después Está de nuevo En la cabeza De los valencianistas Para enfrentarse A dos viejos conocidos Como Quique Sánchez Flores Y su segundo José Luis Soltra Ambos valencianistas Confesos Barajat Cuenta con tres bajas Por lesión Thierry Diego López Y André Almeida Se espera que Diacavivo El balonce titular Y que Javi Guerra Repita Pero fuera de su posición Partiendo desde la izquierda Gracias Simo Ha tomado un poquito de aire El Sevilla De Quique Flores Manolo Aguilar Hola que tal Gallego Bastante aire Con estas dos victorias consecutivas Y otra dinámica Que ha cambiado de momento El equipo Tiene una baja Muy importante Para Mestalla Ocampos Nos ha recuperado Una sobrecarga Y no va a ser de la partida No entra en la convocatoria Tampoco Lamela con una lumbalgia Eso sí Primera convocatoria Del argentino Seguido por el Tottenham Alejo Vélez Que podría tener Sus primeros minutos También Quique Sánchez Flores recupera Quique Salas Y mañana A las 4 y cuarto Osasuna Cádiz Novedades Javier Laguilain Muy buenas gallegos Osasuna Certificar en el Sadar La permanencia Ante un Cádiz Que marca el descenso Ambos equipos separados Por 12 puntos Yago Barasate Con la única baja Por lesión De Arnaiz Medita volver a defensa De 4 Pese a ganar a la Real Y podrán entrar Como novedades Moigómez Rubén García O Pablo Ibáñez Enfrente el equipo De Pelegrino En busca de su primera victoria En el banquillo gaditano Tras dos empates En tres partidos Objetivo romper la racha De 20 encuentros Sin ganar Y cuatro sin marcar Están a tres puntos De la permanencia Con todos disponibles Menor Rugger Martí Y Javi Hernández Podría volver Merea Al centro de la defensa Y veremos si Juanmi Estrena titularidad Desde las cuatro y cuarto De la tarde En el Sadar Con arbitraje Hernández Maeso Y en el bar Del Cerro Grande Osasuna Cádiz Y ahora un poquito de aire Que está aquí Raúl Pérez El Sanedrón El Sanedrón De Hora 25 Deportes Y empezamos el Sanedrón Con los cuartos de final De la Champions Que han estado realmente No, no, no No hace falta Que me des la enhorabuena Que aún no estamos en cuartos Ya, pero bueno Pero aunque muchos esperaban Que me la pegase en octavos Bueno, sobre todo Muchos periodistas Parece que el PSG Sigue vivo Sí Y mucho cuidado Que como suena la flauta Lo mismo hasta ganamos La Champions Y entonces los periodistas Tendrán que comerse Sus palabras Y rectificar Bueno, bueno Los primeros que tenemos Que rectificar Somos la Real Claro que sí Que pudimos ganar en París Y por un despiste Estamos terriblemente jodidos Por una tontería El resultado fue Totalmente injusto Injusto Fue injusto Claro que sí Debemos recapacitar Claro que sí Recuperar Y remontar Y remontar Que fuimos mejores Hostia Que sí, hombre Si no llegase por Mbappé Si me permite, señor Gallego Ya que están hablando de Mbappé Por supuesto, dígalo Quiero decir Que la madre De Mbappé La Mari Me está volviendo loco Es que la Mari No para de llamarme Claro Se lo cuento O mejor se lo canto Ah, la canción Va a ser la canción del verano No para de venir No para de venir No para de venir Cobrando un huevo al mes Ahorraremos Si el equipo Viaja en Ryanair A su lado Puigdemont Pide muy poco Si la señora Fuera un estilo Sería barroco Es difícil, sí, sí Y es que la madre Un técnico Que trabaje molt Que trabaje mucho Que jugue bé Y que juegue bien Que guanye molt Y que gane Que gane títulos Que sea barato Que sea barato Que nos está escuchando Pues puede enviar El seu currículum A la nostra web A ver Mola importan Que mande sus pretensiones Económics Claro Y si parla una miqueta Catalan Pues mejor Bueno A mí me agradaría Mola entrenar al Barça Ojo Pep Podría enviar el currículum Porque tenemos Los requisitos necesarios No hace falta No hace falta Ahora Ahora no puedo No puedo Señor Gallego Porque no es por el dinero No hombre No es por el tema económico No, no Los diners No es lo más importante Por supuesto que el dinero No es lo importante Mourinho tampoco Porque yo Ni por todo el dinero Del mundo Iría a Barcelona Ahora resulta Que el dinero No es importante Para nada Claro que no Yo no tengo acuerdo Con Arabia Saudí Por dinero Por ejemplo Yo voy a hacer cosas Pues en Arabia Pues por el tenis Por el futuro De los tenistas Que estamos Y bueno Lo que pasó Es que Si hubo un error De comunicación Un error Un error De comunicación Una pasta Que también así es Y todos Todos podemos Equivocarnos Alguna vez Si te equivocas Pues rectificas Y ya está Esperamos que el dinero No es lo importante El dinero no es lo importante Hasta aquí el Sanedro Que el dinero no es lo importante Venga Hora 25 Deportes Con Jesús Gallego Vamos a cerrar el fútbol Preguntando ¿Cómo está en segunda división El Zaragoza Cartagena Santi? Se ha adelantado El Cartagena En el minuto 10 De partido Con gol de Darío Poveda Tuvo es el Zaragoza ¿No? Marcón La primera que llegaron Los cartageneros Gol de Darío Poveda En el minuto 10 Transcurre ya casi minuto 20 En la Romareda Real Zaragoza 0 Cartagena 1 Más de la segunda división Y su jornada este fin de semana Paco Hernández Para mañana tenemos dos duelos Que implican el ascenso directo Y el playoff A las 4 y cuarto Real Oviedo Burgos Y a las 6 y media Sporting Valladolid También Andorra Villarreal B Y español Mirandés Para el domingo Jugará el líder Leganés Alcorcón Veremos si mantiene el liderato A la espera está El Eibar Que si gana al Elche Con una derrota del Leganés Le podría quitar ese primer puesto Y en fútbol internacional José Palacio El fin de semana Pendientes en Francia Bueno Todo el mundo pendiente De el Paris Saint Germain Y Kylian Mbappé Que donde juega Todos mañana poniéndonos La televisión A las 9 de la noche La radio también Como no en Carrusel Deportivo Contaremos el primer día El Paris Saint Germain Después de decirle Mbappé Que se va a marchar en junio Nantes Paris Saint Germain Al menos no juega en el Parque Los Príncipes Para ver como le reciben Sus ultras Aunque va a ser un partido sencillo Para los de Luis Enrique Que ya tienen 11 puntos Sobre el Niza Que es segundo Estamos muy pendientes De los rivales Champions de los españoles En unos minutos Juega el Inter de Milán Rival del Atlético de Madrid Recibe en casa A la Salernitana Y no rota mucho Insagi Solo se queda en el banquillo Los habituales titulares Federico Di Marco Mañana a las 3 de la tarde Nápoles Genoa El equipo napolitano Se enfrenta A la Barcelona En Champions Con la gran duda De Singem Ha llegado tarde La Copa de África Ha perdido un vuelo Así que no sabemos Si jugará mañana Pero mañana tenemos Un gran día En la Premier League En la jornada número 25 A las 6 y media Manchester City Chelsea 1 y media Brentford Liverpool Y a las 4 de la tarde Barley Arsenal Gracias Palacio Fuera del fútbol Hemos abierto Con Con esa noticia Un nadador español Campeón del mundo Lo es Hugo González En los 200 espaldas Del Mundial de Doha Tony López El balear Que ha hecho historia Hoy en la piscina de Doha Batiendo su récord personal En el 200 espaldas Ha colgado La medalla de oro Ha remontado en el último largo Y le ha sacado Solo una décima Al suizo Roman Midyukov Así que es cierto Que no estaban Ni el campeón Ni el subcampeón Del año pasado Pero lo importante Es que tenemos En Hugo González Al cuarto campeón mundial En la piscina Hace 30 y 33 años Sumó los dos primeros oros Para España Martín López Ubero Y ya en el siglo XXI Fueron campeonas del mundo Ninas Ivanescaya Y Mireia Belmonte Es la segunda medalla de Hugo Porque fue plata En los 100 espaldas Tiene claro su objetivo Y por supuesto Cuanto más experiencia internacional Más fácil será manejarlo Cuando lleguen Las clases importantes Como esta A los Juegos Mundiales Y ahora pensar en los Juegos ¿No? En una carrera como esta No, ahora pensar en la segunda espalda De relevo Va partido a partido Va carrera a carrera Mañana se vuelve a lanzar a la piscina Para intentar subirse al podio De nuevo en los 50 metros Y en el relevo Y no ha sido la única buena noticia Desde Doha Gallego Porque la selección femenina De Waterpolo Ha ganado el bronce Tras vencer 10 a 9 a Grecia Con un gol desde el centro De la piscina Un golazo de Elena Ruiz En el último instante del partido Emocionantísimo ha estado Mocatir Va a estar dos años sancionado Y además No va a recurrir al TAS Acepta la sanción Recordad Por no estar localizable En tres controles antidopaje José Luis López Buenas tardes Hola Jesús Una sanción de dos años Impuesta por la Unidad de Integridad del Atletismo Que comienza a contar Desde el 7 de febrero de 2024 Por no comparecer Mocatir En tres intentos de control De dopaje Eso significa Que no participará Ni en los Juegos Olímpicos de París 2024 Ni en los Mundiales de Tokio 2025 Entre otras competiciones Ya que Mocatir Ha aceptado la sanción Y finalmente No apelará Eso ha sido tal vez Lo más llamativo En un rápido comunicado Mocatir Comienza pidiendo perdón A toda la gente Que le ha apoyado estos años Y reconoce Sus graves fallos administrativos Que fundamenta En ser muy despistado Y desconocer el funcionamiento Del sistema de controles Confundiendo por ejemplo La Unidad de Integridad del Atletismo Con el programa Adams Mocatir A ver cómo lo lleva Tenis juega esta tarde Carlitos Alcaraz Su segundo partido En Argentina Después de haber Vuelto a la competición Ayer ¿Con qué sensaciones? Miguel Aja Zubierraín Hola Jesús Bueno pues era un partido Extraño Después de 15 días Sin competir Empezó mal Perdió el servicio En el primer juego Luego recuperó Ganó 6-2 En el primer set Y en el segundo Tuve una ventaja De 5-3 y saque Pero ahí se despistó De nuevo El argentino apretó Se fueron a 5 iguales Pero bueno Puso el 7-5 Y se acabó Lo que se daba Hoy iba a jugar Contra un italiano Andrea Babasori Yo creo que se enfrentaron En Madrid el año pasado Y se lo puso complicado Babasori Si no me equivoco Pero bueno Tiene 28 años 49 del mundo No creo tampoco Que hoy le vaya a crear Demasiados problemas Si Si Alcalá es capaz De jugar al menos Como ayer O un poquito mejor ya Porque es el segundo partido Y hay que ir mejorando Poco a poco Gracias Miguel Ángel Este fin de semana Se celebra el All-Star De la NBA ¿Con qué titulares? ¿De qué tenemos que estar pendientes? Javi Fermosola Hola pues hoy comienza El Rising Stars Es un formato Final Four Con equipos compuestos Por las jóvenes promesas En uno de esos cuatro equipos Estará como montador Pau Gasol Además de la joya española Izan Almanza En la madrugada Del sábado al domingo Serán los concursos de habilidades Triples y mates En ese orden En el de habilidades Habrá tres equipos Los jugadores más destacados Gwen Bayama Banchero Anthony Edwards Ojalá y Barton El concurso de triples Es el que más expectación ha creado Estarán Stephen Curry Y Sabrina Ionescu La jugadora de los New York Liberty Recuerdo que sostiene el récord de triples Anotados en un concurso Y el de mates Estará el vigente campeón McBaglum Actualmente sin equipo Y la novedad del jugador De los Celtics Volkanowski Es la primera vez en la historia Que un español lucha Por un título En la mayor empresa del mundo De artes marciales mixtas Y hoy muchos De los mejores deportistas españoles De la historia Como Rafa Nadal Sandra Sánchez O Iker Casillas Le han deseado suerte Al hispano-georgiano Solo quería desearte La mejor de las suertes El campeón Con letras mayúsculas Es una inspiración Para nosotros Quería mandarte Muchísima fuerza Muchísima energía Estaremos todos pendientes De ti Topuria ante Volkanowski Fin de semana Contamos cómo ha ido la pelea Lo dejamos aquí Ahora continúa Ahora 25 Con la cena de los idiotés A las 11 y media El larguero Con Álvaro Benito Porque Yago de Vega Sigue en el carnaval De Cádiz del tío ¿Qué te parece? Un saludo de Gallego Adiós Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita